Como nuestro pueblo conoce, BioCubafarma ha tenido que estresar todos sus sistemas productivos, sus sistemas de investigación para poder garantizar los productos del protocolo de tratamiento a la COVID y estas vacunas que hoy contamos, porque ya podemos decir que contamos con dos vacunas 100% cubanas, ha tenido que estresar en medio de una pandemia, de una crisis económica internacional donde ha colapsado la industria a nivel internacional, donde ha colapsado la logística internacional para poder entonces traer hacia Cuba todas las materias primas y los insumos que se necesitan para poder investigar, para poder producir los medicamentos y también entonces las vacunas y todo lo referido al protocolo de tratamiento a la COVID. Nuestros trabajadores realmente se han crecido en medio de estas adversidades y podemos decir que es una proeza lo que han hecho en medio de esta crisis y de esta pandemia, porque además en medio de toda esta crisis sanitaria, el Estados Unidos remetió contra Cuba audizando aún más el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Bloqueo que afecta en mayor o menor magnitud a todas las empresas de BioCubafarma y por lo tanto afecta al Sistema Nacional de Salud y afecta también entonces a nuestro pueblo. Entonces les traigo a los televidentes y los radio oyentes algunos ejemplos de cómo ha afectado el bloqueo a las empresas de BioCubafarma. Le pongo por ejemplo la primera que son las afectaciones a las transacciones financieras hacia y desde Cuba. Y les voy a poner un ejemplo de un mensaje de uno de nuestros suministradores o proveedores de materias primas muy importantes que recientemente nos llegó. Y dice textualmente, les escribo para comunicarles que como habíamos previsto desde que comenzamos las operaciones, las presiones del bloqueo norteamericano hacia Cuba han provocado que a partir de hoy el banco donde tenemos nuestras cuentas suspende operaciones con Cuba. Por tanto, esta vía de pago queda sin efecto en todos nuestros contratos. Debemos destacar que dicho banco se mantuvo operando con Cuba a pesar de las presiones del gobierno norteamericano. Y voy a enfatizar donde dice, quedan sin efecto todos nuestros contratos. Es decir, que todas las materias primas, todos los insumos que se requerían para la producción que estaban recogidos en esos contratos, por supuesto que se paralizaron. Porque si no hay una vía bancaria para poder pagar esas materias privas que íbamos a adquirir, el suministrador, por supuesto, que suspende todas las operaciones. Este tema de la persecución financiera que tiene el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba también afecta las actividades nuestras de exportación, las actividades de concertar nuevos negocios al no poder traer la divisa al país. Por supuesto que no se pueden firmar esos contratos. Esta persecución financiera afecta también a las divisas que tenemos por exportaciones que ya realizamos hacia el exterior. Esas divisas se encuentran en el exterior y no las hemos podido ingresar, no las hemos podido traer hacia Cuba, porque cada vez que montamos una vía bancaria, el bloqueo se monta sobre esa vía y es imposible traer esas divisas. Otra de las afectaciones es el bloqueo de Estados Unidos a BioCubaFarma. Las entregas de suministros hasta tanto no se definan que tienen menos del 10% de componentes de origen de Estados Unidos. Y leo el comunicado textualmente que recibimos. Que fue una de las medidas que reimpuso Trump ahora antes de terminar su mandato. De las que reimpuso y vamos a ver cómo durante la pandemia se agudizaron más, porque ellos saben además qué están provocando con esta medida. Les informo que todas las operaciones están detenidas hasta tanto se defina qué productos tienen menos del 10% del contenido de origen USA. Esos serían los productos que comercializarán directamente con Cuba. Mientras el fabricante no concluya ese trabajo, no es posible continuar suministrando. Esta medida, compañeros, está provocando hace ya un tiempo afectaciones en los medicamentos nuestros. Específicamente en los medicamentos que se presentan en cápsulas, como son los antibióticos, la cefalecina, la muicicilina, productos que tiene también Mexol, como el OmepraZol, lo puede explicar también después el director. Pero con el recrudecimiento del bloqueo, esta medida también hoy está afectando a nuestras vacunas. Este comunicado es el representante de una gran compañía que nos ha suministrado durante más de 30 años insumos al sector biofarmacéutico cubano. Y que ahora, con el recrudecimiento del bloqueo, detuvo las entregas. Porque sabe, al final, el recrudecimiento tiene su origen y sabe a qué le va a hacer daño. Y sabe que va a afectar al sector biofarmacéutico cubano, que le vamos a dar respuesta o que le dimos ya respuesta a esta pandemia en nuestro país. Desde sus orígenes, el bloqueo hablaba de oficiar por hambre y enfermedades al pueblo cubano. Así mismo, Raúl. Otro de los efectos que tiene el bloqueo es el encarecimiento de las compras por no poder adquirirlas en mercados cercanos. Así como por utilizar intermediarios que trasladan y nacionalizan las materias primas en un tercer país para poder suministrarlas. Estas acciones de bloqueo encarecen en más de un 30% y a veces hasta un 50% los insumos, las materias primas que tenemos que adquirir para poder producir nuestros medicamentos. Y esto dilata, además, los periodos de reaprovisionamiento de todos los insumos para las producciones. Porque son mercancías, son materias primas que tenemos que traer de la India, de China. Y hay que bajarlas, hay que llevarlas hasta un puerto intermedio, nacionalizarlas, bajarlas del buque, nacionalizarlas y después volverlas a montar y traerlas hacia Cuba. Imagínense cómo está afectada la logística internacional, que haya que hacer eso en estos momentos. Entonces, ¿cómo ha podido Biocubafarma, en medio de toda esta crisis, continuar las investigaciones, desarrollar los nuevos productos, producir en medio de este escenario agudizado, además, por el recrudecimiento del bloqueo? Vamos a recordar primero que esta es una industria altamente regulada y que basta que falte un componente en alguna de las formulaciones para no poder producir ese medicamento. No son como otras producciones que uno puede buscar alternativas. Tienen que ser las materias primas que están, además, certificadas y evaluadas por los laboratorios productores. Esto ha sido gracias, entonces, a una industria que está integrada en un grupo empresarial como Biocubafarma, donde sus empresas, en ellas, prima la unidad, prima el sentido de pertenencia, el sentido del humanismo, de la urgencia, de la cooperación. Nosotros contamos con un sistema de balance automatizado en tiempo real donde los productores ven todas las materias primas y basta que hay una prioridad para que una materia prima, entonces, se desvíe y vaya hacia otro laboratorio donde está la prioridad. El ejemplo de hoy es también nuestras vacunas. Nuestras vacunas hoy no estaban en el plan de producción de este año y no ha faltado un bubo para formular ni un tapón, ni un sello para formular esas vacunas. Hoy contamos con las dosis de vacunas necesarias para inmunizar y continuaremos, por supuesto, inmunizando a nuestro pueblo. Entonces, Randy, ¿cómo ha sido, entonces, este comportamiento? Porque realmente el bloqueo nos ha afectado muchísimo. ¿Y cuál ha sido el comportamiento en toda esta crisis? Bueno, recordarles que el cuadro básico de medicamentos de Cuba, el ajustado por este mismo problema de la crisis de la pandemia y del recreciimiento del bloqueo, cuenta con 619 medicamentos. Y de ellos, 359, el 58%, se producen por Biocuba Pharma. Entonces, le quiero mostrar a nuestra población cómo ha sido el comportamiento, porque realmente hay que hablarle de manera transparente a nuestra población y han habido realmente afectaciones serias en la producción y la distribución de medicamentos. Miren, cuando nosotros revisamos los tres años anteriores, el 2018, por ejemplo, el promedio de las faltas mensuales fue de 44, de 359 medicamentos que tiene el cuadro básico. En el 2019, el promedio de faltas fue de 55 como promedio mensual. Y en el 2020, recuerden que la pandemia, es decir, los primeros enfermos de COVID fueron en el 2019 en China. Ya en el 2020, entonces, estuvo al efecto de la pandemia y del recreciimiento del bloqueo. Y en el 2020, el promedio de faltas mensuales fue de 85 medicamentos. Entonces, ¿cuál ha sido el comportamiento del 2021? Bueno, se nos han ido acabando ya las materias primas, se nos han ido acabando los suministros y el promedio de faltas mensuales este año ha sido de 120 medicamentos. Los recursos se han ido agotando y las compras solo se pueden realizar para tres meses para abarcar un poco más de medicamentos a la hora de poder traerlos del exterior. Las prioridades, entonces, que se han establecido para, entre salud pública, por supuesto, y Biocubafarma han sido las hemodiálisis para los pacientes con insuficiencia renal clónica. No ha faltado una hemodiálisis, un enfermo de insuficiencia renal no se ha dejado de dializar en este tiempo. Los productos de protocolo de tratamiento a la COVID, que son el 85% son de Biocubafarma, se han garantizado. Los 116 medicamentos de atención al paciente grave, que han existido afectaciones puntuales, lo sabemos, pero se han garantizado. Por suerte, contamos con una empresa comercializadora, Encome, que trabaja también con un sistema de urgencia, nivelando esos productos de atención grave de un hospital a otro cuando es necesario. Los 12 medicamentos de tarjeta control de mayor consumo se le dan prioridad, y entonces el resto después de los medicamentos de tarjeta control. Han estado muy afectados los productos en crema, en jaleas, en ungüentos, los líquidos orales y tópicos han estado muy afectados. Productos que son de mucha demanda de la población, pero que desgraciadamente hemos tenido que ante esta crisis financiera mundial y ante el recrudecimiento del bloqueo le hemos tenido que dar prioridad a estos productos.